Nuestra comparsa se llama Mitaycuñá, hace 23 años que estamos trabajando un grupo de mujeres con el apoyo de la comunidad y bueno, estamos representando este año a los animales más exóticos y de la selva. Bueno, un placer estar acá en Heller, nos recibieron muy bien y la verdad que estamos muy contentas. Vemos chicos y chicas de todas las edades, lo cual es bueno, integrador, participativo. Sí, sí, como vos decís bien, tenemos nenas de todas las edades, tenemos chicas grandes que hace muchos años que bailan con nosotros y chicas chiquitas que es nuestro semillero, ya van a crecer y seguramente van a llegar a las plumas grandes que tanto aspiran. ¿Es muy costoso sostener una comparsa? Es muy, muy, muy costoso, cada kilo de pluma cuesta más de 30 mil pesos y es un plumero, como quien diría, así que es muy costoso. ¿Cómo se solventan esto? Nosotros les damos años de trabajo con el respaldo de instituciones, la comuna local, el club que nos contrata, bomberos voluntarios de Pilar y la comunidad en general que apoya. Pero bueno, las chicas bailan con el material totalmente dado por nosotras, por la comparsa en sí, por el pueblo de Pilar. ¿Cuántos integrantes tiene la comparsa? Más o menos 80, 50 chicas chiquitas y 20, 30 chicas grandes. ¿Y cuánto tiempo antes de los carnavales comienzan a pegar lentejuelas, a bordar lentejuelas, canutillas? Mirá, bastante tiempo nos lleva. Realmente somos un grupo de mujeres, como bien lo dijo Lupe, que lo hacemos porque nos gusta. Hace muchísimos años que estamos adentro de la comparsa y bueno, nos pasamos el verano dentro de la comparsa trabajando y bordando y diseñando para que esto luzca de la forma que luce en una noche de carnaval. Para finalizar, ¿dónde los invitan? ¿En qué escenarios han visitado en estos últimos años? Bueno, hemos recorrido muchos lugares de la provincia, ciudades Santo Tomé, San Carlos, Esperanza, Rafaela. Llegamos a San Francisco, Porteña, en sí a muchos otros lugares. Estamos recorriendo bastante. Como que este año acá terminamos con el recorrido. ¡Muchas gracias, Cunidad! ¡Los padres de los más pequeños! ¡No te intentas de bordado! ¡Para presentarse hoy aquí en la localidad de gente! ¡Para encontrar todos sus encantos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora voy a darme cuenta de que no Hola ¡Arriba las palmas de él! ¡Vamos a darle la bienvenida a Vista de Juñá 2019! ¡Vamos a darle la bienvenida a Vista de Juñá 2019! ¡Vamos a darle la bienvenida a Vista de Juñá 2019!